de la gente que ayudó, que se hizo rica de dinero, usted notó que fue agradecida con los relatores que les dio usted o se han olvidado de usted? Completamente, vienen y yo no se si vienen, por una atención deberían, por ejemplo cuando vienen, una llamadita o venir, una visita de 5 minutitos, pero no, digo no quiere decir que el 100%, pero el 90% de toda esa gente, viven ricos todos, porque tienen unos 3 o 4 casas, quiere decir que no están pobres, y aquí tienen verdaderos palacios también, o sea que, pero eso no me preocupa a mi nada de lo absoluto, digo yo sigo siendo el mismo, y ellos ya no siguen siendo los mismos, porque ya son ricos, ya viven en otro mundo vaya, quiere decir, yo sigo viviendo en mi mismo mundo, y ellas siguen viviendo en otro, según ellos en otro nivel, es que mucha gente cree que lo que hace a una persona importante, es el dinero, y no es el dinero, es la educación de la persona, si tú eres un verdadero ser humano, tú nunca olvidarás, algo, hasta el más mínimo favor que hayas recibido de alguien, digo yo creo que siempre lo recordarás, pero el que no es muy humano, se olvida de todo, dice yo ya tengo lo que yo quería, y es todo lo que les importa, y no creas que, que lo digo en un plan de crítica simple y sencillamente, lo digo en un plan de, que les hace falta un poquito de humanidad, porque un ser humano es un ser humano, si tú eres el hijo del rey, eres un ser humano, y si hay un niño así, más pobre de todos los pobres, es tan importante como el hijo del rey, porque es un ser humano, todo, yo para mí todo, todo, todo ser humano tiene, tiene el mismo valor, todos somos iguales, si, de la gente que, que vio usted muy necesitada, algunos regresaron a agradecerle cuando sabía que estaban acomodados, bueno, si, pero si, muy superficial, digo, yo se lo debo a usted, gracias por haberme ayudado, y cosas, cosas así, pero no, no así, no todo el mundo se viene un montón a decir, yo, si tengo algo, que pensara, si tengo algo, lo tengo por este señor, que fue el que me atendió la mano, de no ser por él, yo no tuviera nada, o cosas por el estilo, digo, si hay algunos, pero no muchos, digo, no olvides que está hasta escrito, que el 99% de las personas a quien tú les haces un favor, te pagan, ves, con lo contrario, en lugar de agradecerte, te critican, o pueden inventar, que pagaron, por el servicio, cosas por el estilo, que no es verdad, porque, porque yo a mí, si alguien me ofrecía pagarme, yo les decía, si hago el favor, lo hago, pero sin ningún interés, no, con corazón, sí, porque, parece, parece mentira, esto que, este, que, o sea, era una necesidad de mi parte, en la unión de la construcción mismo, que es un trabajo que todo el mundo lo desea, lo procura, porque saben que ahí es donde resuelven económicamente su problema, yo, este, algunos dicen, yo le doy mil dólares, consígame la unión, así decía, decía yo, si me ofrecen mil dólares, la unión te paga 34 dólares, este, si me ofrecen dinero, no les ayudo, le decía, yo mira, de toda la gente que hay allá, si yo hubiera usado la comunidad en mi favor, yo tendría más que todos, pero no, no fue así, yo gastaba miles de tanques de gasolina en llevarles a los trabajos, y en madrugar, y en desvelarme, para llevarles y traerles el trabajo, al principio, pues era tan duro, conseguirles desde casa, enseñarles, ir a las tiendas, qué comprar, cómo comprar, todo eso, todo eso tuve que hacer ya al principio, ya después, empezaron a llegar más, ya había quien me ayudara, no, a seguir ayudando a los demás, y así fue, entonces, la razón de que el club que yo fundé, le pusiera, club cultural, hispano, mexicano, cultural, porque se trataba de cultur, de hacer eventos culturales, para obras de caridad, o para una iglesia, o para esto, para lo otro, hispano, porque era, somos de origen hispano, ¿no? Pero, como fundador era mexicano, pues por eso terminaron, club cultural, hispano, mexicano, pues capillas, capillas, se hizo nomás la del Quingual, la del Llano Largo, y se, se medio, se dio una compuesta, lo de, lo que es la, de la Guadalupe, y yo no, no, no tuve que poner mayor cosa, porque ya estaba, era una troja de, de donde los ricos, ahí de aquel tiempo, guardaban las semillas, lo convirtieron en su capilla, y, y en la, en Kitubo, pues ya ven como les ayudamos también, luego te acuerdas cuando el temblor, el, el del 85, todo lo que tuvimos, que mandamos a Ciudad, a Ciudad Humana, como 22 mil dólares, o sea, que no era, no era para hacer mi vida, pero de lo que le digo, que me recuerdo, que nunca he podido olvidar, yo, si iba por alguien al aeropuerto, no, yo no, yo no cobraba un 5, ni, ni, ni pagaban las casetas, ni, ni la gasolina, ni nada, y si me querían dar algo, yo no aceptaba, nunca acepté, acepté nada de esa gente, yo decía, o hago el favor, o no lo hago, pero, me acuerdo una vez, alguien así, con mucha necesidad, quería pagar, y darme algo, ya cuando lo dejaba en el aeropuerto, pues como no, como no le acepté nada, en el cenicero del carro, me dejó 20 dólares, eso fue, fue un detalle, después, hubo un tiempo, en que había colombianas, y esas colombianas que se quedan, que se van, y ya crecen, en años, y ya no tienen, como se dice, pretendientes, entonces, una vez, una colombiana, bien, muy, era, era muy humildita, muy buena gente, y sí, vive todavía, don Antonio, se casaron por correspondencia, con portugueses, entonces, esa se casó con un portugués por correspondencia, entonces, ya igual tiempo, vino el portugués, y como tenía tres meses, y ya, ya, y no había quien le, le tendría la mano para conseguirle un trabajito, y, y yo, ese día, iba a llevar un, un colombiano, un trabajador, al colegio y, y yo tenía que llevarlo a las ocho de la mañana al colegio, y no llegó, y no llegó, y no llegó, y no llegó, el colombiano, como a las nueve de la, de la mañana, viene la señora con el, con el, con el, el marido, el portugués, ah, don Antonio, le presenta a mi, a mi esposo, y venimos, que a veces usted nos ve, ahí da, conseguir un, un trabajito para mi esposo, y se, y se llenó, y como, como yo había acabado de llevar al colegio, un trabajador, le dije, súmase al carro, y ahí le llevo luego al colegio, y hasta pensé que está trabajando allí.